¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar tres burbujas que vamos a convertir en pellizco. Ese va a ser el inicio de nuestra rosa. Burbuja, pellizco, uno, acomodamos el aire, siempre muy importante, burbuja, nuevamente pellizco y una tercera. Tres. Nos va a quedar así. Vamos a trabajar una salchicha. Vamos a subir nuestro globo, acomodamos el aire, siempre importante que mantengamos el aire adecuado. Divido y esta torsión la voy a pasar por debajo de mis pellizcos. Entonces, le doy la vuelta, así. Voy a bajar mi globo, acomodo el aire, voy a hacer una salchicha del mismo tamaño de las anteriores y por la mitad de mis otras dos, voy a pasar esta muy despacio. Y acomodo. Así. Voy a llevar mi globo al lado de la salchicha que acabé de pasar y aquí es donde vamos a tener mucho cuidado para que nuestra flor, nuestra rosa quede perfecta. Vamos a abrazar nuestros pellizcos. Con la misma, el mismo globo que subió, lo voy a intentar correr hacia un lado para meter mi otro globo. Cuando logre hacer esto, voy a empezar a girar y llevar hacia la parte de atrás para obtener este resultado. Con mucho cuidado, voy a retirar el aire sin soltar del todo y por la mitad de una de mis salchichas voy a meter mi globo para sellar. Si no lo hago de esta forma, voy a perder todo el trabajo que ya hice anteriormente. Acomodo al centro y amarro. Voy a dar otro nudo para asegurar. De esta forma, obtengo mi primera rosa. Una rosa cerrada es un botón. Para el tallo, voy a utilizar nuevamente un globo, mil figuras en verde. La dejo a cuatro dedos sin inflar y voy a amarrar. Voy a hacer una dona pequeña y voy a repetir esto dos veces más. Me va a quedar así. Voy a hacer una torsión, voy a hacer una salchicha, una burbuja y otra salchicha. Esto es para hacer mi pétalo. Y voy a hacer un pellizco que va a sostener el tallo. Voy a traer mi flor, mi rosa y la voy a llevar al centro. Voy a terminar quitando el exceso y aquí tengo mi primera rosa. Es una rosa muy fácil de hacer, pero como ustedes se dan cuenta, la técnica y la dificultad se encuentran en las torsiones que hay que hacer para que me quede perfecta. Voy a acompañar mi rosa con una hermosa flor de seis pétalos. Voy a inflar en totalidad uno de mis globos. Y le voy a retirar el aire para dilatar. Voy a volver a inflar en totalidad. Este me queda un poco más suave. Le voy a retirar un poco de aire para que quede aún más suave de manejar. Y voy a amarrar inicio y final. Voy a traer al centro aprieto y le doy un giro. Esta la divido en tres haciendo una S grande y le voy a dar un giro para que me queden tres segmentos lo más parejos posible. si como en este caso no te quedaron tan parejos lo que vas a hacer es simplemente repetir. Quedaron tres tres. Estos tres nudos con estos tres nudos los vamos a unir para hacer nuestra flor. Llevo al centro atrapo así y aquí estos tres van a girar. Con suavidad abro y retiro y voy a empezar. Abro acomodo abro acomodo en cada uno de mis seis pétalos. Abro acomodo para darle la forma que debe llevar mi flor. Para el tallo voy a utilizar un globo verde voy a amarrar y voy a hacer tulipán. Tulipán va nudo adentro atrapo y le doy una vuelta acomodo y aquí tengo mi tulipán. Lo voy a llevar al centro de mi flor abro acomodo y de forma suave voy acomodando. Acá se salió vamos a arrepentirlo otra vez. tulipán adentro vamos a repetir este pedacito vamos a llevar adentro abro y acomodo en la parte en la parte de atrás burbuja burbuja y pellizco y para esta las hojas son muy fáciles vamos a hacer una S grande vamos a apretar y vamos a dar la vuelta de esta de esta forma que se hagan eventos en instagram como arroba karina ostos o al 321-341-0174 no olviden acompañarnos siempre en estos programas que estamos haciendo especialmente para todos ustedes porque en ideas que innovan ustedes son los protagonistas muchísimas gracias hasta la próxima hasta la próxima gracias